¡Muy bien! Dale mami, de que te llevo al tuyo, tu pa' aquí Ella lo baila así Así, 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 así Ella lo baila así Así, 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 así Ahora siéntelo, 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 mami así Así Ahora siéntelo, 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 mami so Así Así Asi, asi, asi To ser eyelasi Asi, asi, asi So you a wine non-stop Duvo you a thick under your taco How you put the h potato on your back On the back we a drop it right till now I lappa Bryan cam itling and me quedard like You a made me woman to me style in your gutta Any dance through on everybody just a watch Any money wipe on them auf he Easy Undim cicpit Ella no baila así, 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 así Ella no baila así, 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 así Ahora siéntelo, 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 siéntelo mami así Ahora siéntelo, 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 siéntelo mami así Move your body like, move your body like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!